Listos para la batalla están Saúl el Canelo Álvarez y el turco Avni Yildirim quienes se enfrentarán esta noche en la ciudad de Miami. Canelo llega como campeón unificado de las 168 libras y también aparece como gran favorito en las apuestas, más todavía si se tiene en cuenta la forma en la que venció al británico Callum Smith hace pocas semanas atrás. La de esta noche fue una pelea mandatoria del Consejo Mundial de Boxeo. En el universo del pugilismo, Yildirim no cuenta con las credenciales para considerarlo un contrincante a la altura de lo que es el Canelo, por lo que se estima que la pelea terminará mucho antes de los 12 asaltos. Esta será la primera aparición para un Canelo que planea hacer cuatro pleitos en este 2021. La principal ambición del mexicano es convertirse en campeón indiscutido, pero para eso deben ser a los otros monarcas de la división. Ellos son Caleb Plant y Billy Joe Sanders con quien ya adelanta conversaciones para un combate en los meses venideros. En el pesaje llevado a cabo el día de ayer, ambos luchadores detuvieron la báscula en 167 libras estando dentro de los límites de su categoría. Yildirim con 21 victorias y dos caídas en su haber intentará detener a Álvarez con un solo golpe que defina la pelea. Sin embargo, Canelo quien ha ganado 54 pleitos como profesional es quien lleva las de ganar, puesto que su contragolpeo es letal y sus buenas condiciones en defensa así lo demuestran.